¿Qué tal amigos? Hoy nos encontramos nuevamente desde el bonito pueblo de Salatzala, Guerrero, municipio de Tlapa de Confort, Guerrero, en donde el día de hoy les estaremos mostrando un poco de lo que será un video desde las alturas de este bonito y hermoso lugar, en donde pues ahorita en temporadas de lluvia se mira espectacular. Así que acompáñanos durante este video en donde estarás viendo un poquito de este bonito pueblo y por supuesto te invitamos a que lo compartas, reacciones y comentes desde qué parte nos estás viendo para que sigamos haciendo más videos para todos ustedes. Sin más que decir, comenzamos con este video hoy desde Salatzala, Guerrero, en la fiesta de la Santa Patrona, la Virgencita de la Asunción. ¡Y seguimos bailando! ¡Con el patrimonio! ¡Gracias! 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 Música Música Y con este ritmo nos vamos hasta San Lorenzo Vista Hermosa Y es el patrimonio irá Música Música Música